La primera es que el gobierno ha tenido efectivamente voluntad de cambio, ha presentado reformas al tema de salud, pensiones, trabajo, pero en segundo lugar se ha encontrado con un Congreso en el que no ha podido hacer avanzarla. Entonces tenemos un contraste entre la voluntad que tiene el gobierno, una voluntad muchas veces que parece empecinamiento en adelantar esas reformas, y una dificultad para concretarlas por las dificultades en el Congreso, los cambios ministeriales y un problema comunicacional muy marcado. Bueno, yo creo que para grandes cambios todavía no, y en particular porque el gobierno no tiene una mayoría para poder pasar las grandes reformas sociales que se proponen en el Congreso. Entonces es un poco complicado en este momento ver hasta qué punto el gobierno va a tener la posibilidad de llevar a cabo esos cambios que se proponen. Efectivamente han habido cambios, por supuesto que el cambio no se da en un abrir y cerrar de ojos, no es espontáneo, requiere trabajo, requiere acuerdos, pero en términos generales sí hay un balance positivo, en términos económicos creo que el balance no podría ser mejor. Estamos hablando de una disminución del dólar por debajo de los 4 mil pesos, auguraban que estaríamos muy encima de los 4 mil pesos, lo que quiere decir que las decisiones en materia económica han caminado de manera muy acertada. Lamentablemente más de lo mismo, el presidente Petro se comprometió a cambiar la forma de hacer política, hacerla decentemente y hoy vemos cómo lamentablemente compra conciencias en el Congreso, entrega mermelada como ninguno antes. Y en segundo lugar, hizo apuestas como la transición energética que lamentablemente solo se están quedando en palabras. Pues claro que ha habido cambio, más corrupción, más cartelización de la política, más desastre, más incompetencia. En resumen, es un cambio catastrófico porque es un gobierno catastrófico. Más por un lado, un primer semestre bastante positivo en términos de leyes, pasó una reforma tributaria bastante alta en recursos, pasó la adición presupuestal, pasaron la ley de orden público, pasaron muchas cosas. Luego un segundo semestre bloqueado en la agenda legislativa, como promete ser este segundo año con lo que acaba de pasar en la Comisión Primera. Dos, un gobierno de muchos anuncios, pero que falta ejecución. Un año de improvisación, un año de muy poca ejecución en materia presupuestal, donde no se ha cumplido el plan de gobierno, donde no se ha cumplido a las comunidades, a los territorios que respaldaron al hoy presidente de la República. Y seguimos, desde la oposición, advirtiendo, generando las alertas y tratando de corregir lo que este gobierno ha venido presentando como reformas nocivas. Así que es un cambio drástico de gobierno. Por primera vez empieza a profundizar la democracia en el país, pero hemos tenido muchos escollos naturales del aprendizaje en el que estamos y aspiramos que en estos próximos tres años podamos superarlos y entregar un país con menor pobreza, con menor desigualdad y obviamente un país en paz como es nuestro sueño.